ECOAULA, el segmento educativo de la Fundación Ambiente y Medio. Los transgénicos o especies genéticamente modificadas son aquellos que han sido concebidos artificialmente mediante ingeniería genética con mezcla de ADN de otros organismos en sus genes. Históricamente, el hombre tendió a cruzar organismos de las mismas especies para obtener mejores variedades, pero esto se hizo creando híbridos en los que los genes quedan en el mismo orden y las mismas ubicaciones dentro de los cromosomas. En cambio, los transgénicos alteran completamente la secuencia del ADN incorporando al organismo una característica genética procedente de una especie lejana. El ejemplo más habitual es el de la soja, a cuya semilla se le incorpora un gen capaz de generar en la planta resistencia a determinado herbicida. En ese caso, una de las consecuencias sobre la salud es la aplicación de ingentes cantidades de agrotóxicos para eliminar las malezas y las plagas que no afectan a la soja. De otros alimentos transgénicos, incluso animales como el salmón, la ciencia y la medicina tienen opiniones divergentes, pues se desconoce aún con certeza los efectos que pueden provocar sobre la salud de quienes los consumen. Es por eso que muchos países desaconsejan todavía la aprobación de alimentos cuya genética haya sido alterada artificialmente en un laboratorio.